Hola que tal muchachos, bienvenidos a los podcasts de Blogalbo. Antes de continuar, te quiero comentar que si estás viendo o escuchando este podcast antes del 19 de diciembre a las 12 del mediodía, que aún puedes participar por la camiseta que estamos regalando en el Instagram de Blogalbo gracias a la tienda Albomanía. Te invito a que participes antes que se acabe el concurso. Ahora sí, podemos continuar. Todos los caminos conducen a varios salas, ya no solo por el humo o rumores de la prensa, que venían desde varias semanas, sino que también por los directivos de Blanco y Negro, que mencionaban que es de su total gusto y era uno de los grandes candidatos para asumir la banca del popular. Y además, vale la pena agregar las últimas declaraciones de Esteban Paredes, mencionando el conocimiento que tenía del trabajo de Mario gracias a conversaciones que tuvo con sus compañeros de la selección, que fueron dirigidos por él. Y además agregó que esperaba que este fuera el regalo de Navidad para los chinchas colocolinos, por lo que también se puede asumir que de parte de los jugadores y del referente más importante del club, también existe una total aprobación para la llegada de este técnico. Además, este cuenta con el respaldo del director deportivo de Colo Colo, Marcelo Espina, el cual siempre lo consideró como la primera opción y así se lo hizo saber al directorio, además de tener una gran amistad desde los años 90, donde fueron compañeros en Colo Colo, lo que sería de gran ayuda para trabajar en un proyecto a largo plazo. Aunque en Colo Colo todos sabemos cuánto pesan los resultados a corto plazo, es la continuidad de un técnico. Recordemos que Mario Salas acaba de salir campeón con Sporting Cristal gracias a una gran campaña. También hace ya varias semanas se rumoreaba que tenían conversaciones avanzadas, por lo tanto era cosa de horas después del término del campeonato para ratificar a Mario Salas como el nuevo técnico del cuadro Albo, el cual volvería a los pastos de Macul, ya que fue jugador de Colo Colo entre los años 1996 y 1998, ganando el recordado tricampeonato en los años 90, con Gustavo Benítez como técnico. Los últimos trascendidos hablan que Mario Salas habría anunciado a los directores de Sporting Cristal que pagaría su cláusula de salida y dejaría ser parte del equipo peruano, y que ya anunciada su salida debería ser presentado en Colo Colo. Esta información ya fue confirmada por el presidente del equipo peruano, el cual dijo, acabamos de hablar con él y sí, se va de Sporting Cristal. Regresa a Chile, estamos muy agradecidos de él. Se comenta que debería llegar este miércoles a Santiago para afinar los últimos detalles de su contrato, que tendría una duración de dos años y que recibiría un sueldo aproximado de $850,000 por año. Y de ser esto cierto, el jueves o viernes debería ser presentado como el nuevo técnico de Colo Colo. Pero la gran pregunta es, ¿llega solo? Hasta el momento en Colo Colo no hay ningún fichaje, y los trascendidos dicen que llegaría junto a dos jugadores fundamentales la obtención de los campeonatos con Sporting Cristal. El primero es Omar Merlo, que cuenta con una ventaja al no ocupar un cupo extranjero, al haber optado por la nacionalidad chilena, el mismo caso de Julio Barroso, que aún no se define su futuro en Colo Colo, si renueva o no, y podría ser uno perjudicado en el caso de que llegara Omar Merlo a Colo Colo. Además, los medios también han mencionado a Emanuel Herrera, que ya pasó por el fútbol chileno, por el cual sería un poco más complicado por tener una cláusula de salida bastante elevada, por el presupuesto que maneja Colo Colo. Si bien todo indicaría que Mario Sala sería el técnico de Colo Colo, pero como todos sabemos, que en el cuadro albo, cuando todos piensan que una negociación está cerrada, muchas veces se caen. Es por eso que mientras no se ha presentado un Colo Colo, es mejor mantener la calma y esperar a que firme su contrato. Todos nos acordamos lo sucedido con Lucas Barro, que todos daban por firmado su regreso, pero la negociación se cayó antes de lo esperado, y con duras declaraciones de ambas partes. Pero de confirmarse la llegada de Mario Sala a Colo Colo, ¿qué pasaría con varios jugadores que aún no definen su futuro? Primero, resumamos quienes ya no están en Colo Colo. Lucas Barro fue el primero que además salió del cuadro albo, con polémicas declaraciones, que si bien no tenían un nombre particular, apuntaba a dirigentes y jugadoras de Colo Colo, y que él se encontró con un Colo Colo muy distinto al que él se había ido. El otro en salir fue César Pinares, que no fue ni la sombra de lo que mostró en Unión Española. También Fernando Mesa, que fue nuevamente comprado por Necaxa, y que ya estaba en la parte final de su recuperación, y que a mi parecer debió seguir en Colo Colo. También Gonzalo Fierro, que no renovó un Colo Colo, y tuvo un pésimo trato de blanco y negro para su salida y su despedida del cuadro albo. Y el último es Pablo Soto, que al parecer seguirá su carrera como músico. Hay jugadores que se le está buscando una salida, pero son conocidos por Mario Salas, el caso de Nicolás Maturana y Brian Bejar, que tienen opción en Palestino, pero que fue dirigido por Mario Salas en Barnecha y en Guachipato, respectivamente. ¿Qué pasará en su futuro o la decisión de su salida, ya venida con orden de Mario Salas? Un caso especial es el de Jaime Valdés, donde desde Colo Colo se le busca una salida, pero él quiere hacer cumplir su contrato, que dura hasta finales de 2019. Y en el caso de que blanco y negro quiera rescindir su contrato, él espera que sea pagado en su totalidad. Si se llega a un acuerdo por su salida, su destino más próximo sería Palestino. También están los jugadores declarados transferibles por Colo Colo, no por su bajo rendimiento, sino porque blanco y negro quieren obtener ganancias, porque es lo único que piensan y es reducir los costos de plantilla, pero que aún no llega a ninguna oferta formal por ninguno de ellos. Estos son el caso de Matías Saldiva, que aún no llega a ninguna oferta, solo conversaciones con su representante. Óscar Opaso, donde solo hubieron rumores y nada concreto desde Argentina y Brasil, pero no ha llegado nada a Macul. Y Claudio Baeza, que siempre se habla de su salida, pero que aún no se concreta nada. Respecto a estos tres jugadores, creo que sería una mala estrategia por parte de blanco y negro dejar partir si quieren ir a pelear una Copa Sudamericana, ya que han sido parte fundamental de los equipos de Colo Colo durante los últimos años. Todo indicaría que Mario Sala sería el técnico, pero ¿y si no llega? ¿Quién es el plan B? ¿Y qué jugadores llegarían? ¿Y cuánta plata hay en Colo Colo para contrataciones? Todo eso lo dejaremos para un próximo podcast o blog, ya con un técnico ratificado. Además, la última información antes de finalizar este podcast es que ayer se realizaron los sorteos de la Copa Sudamericana y Colo Colo deberá enfrentar a Universidad Católica de Ecuador. Una vez confirmado el técnico, se deberá empezar a trabajar en un equipo que pueda ir a pelear la Copa Sudamericana de la mano de Mario Salas y Esteban Párez. Así que le queda una ardua tarea a blanco y negro para definir un equipo que sea competitivo y pueda ir a pelear esta Copa Internacional tan importante y que sería la última que le falta a Colo Colo en el ámbito sudamericano. Así que nada muchachos, los dejo invitados para que suscriban, comenten y den me gusta a estos videos y si lo estás escuchando en Spotify, dale me gusta al podcast para que esté informado cada vez que esté publicando un nuevo podcast respecto a Colo Colo. Así que con eso me despido muchachos, esperando la ratificación de Mario Salas como nuevo técnico del popular.